Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, la número 32 de una de las mejores medias maratones del mundo, hay que decirlo así, una de las más rápidas y una de las que mejores servicios ofrecen al corredor popular. Hablamos de la Milla Maratón Internacional Vila de Santa Pola, que hoy busca atacar principalmente su récord masculino y espérate lo que pueda suceder con el femenino. Empiezan a sonar los tambores y salida. Arranca la prueba. Ahí vemos con esa toma aérea. Qué imagen más preciosa, esa serpiente multicolor en el que ya empieza a arrancar la zancada. Y bueno, estos más de 5.500 participantes que están sintiendo ahora lo bonito de nuestro deporte. Y bueno, qué bonita esa salida. Los que hacen grande al running, los verdaderos protagonistas de que este deporte haya pegado un petardazo. Y también tienen que estarles muy agradecidos los aletas de élite, sobre todo los que se dedican a la ruta. Tenemos ya cabeza de carrera. El hombre encargado de lanzar la prueba es Benehanu Wendemo. Él tiene una misión. Su misión es pasar el kilómetro 10 en torno a 27.40, 27.50. Es decir, un ritmo entre 2.46 largos, 2.47. Pero a partir del kilómetro 10, Juan Carlos, esto sucede mucho en el mundo del atletismo, ya no tiene ningún compromiso. Es decir, a partir de ahí, si se encuentra bien, puede disputar la victoria. Bueno, y esa vista preciosa con la playa de Santa Pola, con el puerto y con todo ese entramado de salida y meta desde donde han salido a las 10 y media de la mañana los hombres y mujeres en la Villa Marató Internacional Vila de Santa Pola, que hoy celebra su cumpleaños número 32. Y ahí vemos la cabeza de carrera rumbo norte. La Liebre, Benehanu Wendemo con Abdán Labbel y Huberta. Está el etíope, los dos etíopes concretamente, pero la Liebre, el hombre que lleva la camiseta verde y azul y Andan Labbel y Huberta con la camiseta negra. Bueno, ahora mismo realmente ya no está haciendo la labor de Liebre porque han debido de pasar, ¿no? Si no me equivoco, no, no han pasado todavía el kilómetro 10. Pero claro, ahora es verdad que no lo entiendo. Es verdad, se me ha ido a mí la cabeza de kilómetro 10 todavía. Claro, teóricamente, o le está apretando mucho Andan Labbel y Huberta o ya ha habido algún tipo de cambio en la dirección deportiva que digas, bueno, ahora tenéis que ayudaros entre vosotros. Mira, ahora se pone otra vez delante porque él, recordamos, lo hemos dicho al principio de la teletransmisión, tenía pactado llegar al kilómetro 10 en torno a 27, entre 27.40 y 27.50. Se le ha ido un poco el tiempo en la primera parte. Vamos a ver la segunda referencia y ver qué postura adoptan. Esta parte sí que es un pelín más favorable, poca cosa y bueno, pues empezamos a ver que la Liebre, que era Liebre, que era Liebre, se queda un poquito atrás y empezamos a... Y se va Andan Lab, se va este hombre de 25 años, se va una areta que sabe lo que es ser quinto en el campeonato del mundo de 10.000 metros, que sabe lo que es ser también quinto en el campeonato del mundo de medio maratón, que sabe lo que es ser octavo del mundo en cross, que sabe lo que es ser cuarto en el maratón de Berlín y que sabe lo que es ser campeón de Etiopía de 10.000 metros. Que ser campeón de Etiopía de 10.000 metros, un poco bueno hay que ser. Y justo ahora vemos una imagen típica en la carrera de Santa Pola, que es el cruce de los atletas populares que van hacia allá y la ida de la cabeza, ¿vale? Siempre el circuito tiene también esta característica que gusta mucho porque los correres populares se pueden también animar, se entrecruzan en este... Para unos es el kilómetro 8, ellos están por el kilómetro 8, ahora mismo justo y cabeza de carrera ya viene a encarar el kilómetro 13. Empieza la carrera de verdad, tenemos ya las mujeres que han pasado el kilómetro 10, ahora vamos a tener referencia, no las tenemos todavía, ahora nos las traerán nuestros amigos de Chip Levante para saber qué tal le va a las chicas, qué tal le va a Meritxell Soler y qué tal le va también a, bueno, a Caterine Tisalema, a Cedid Guaderaf, a la Promo Meritxell Soler, ya lo hemos dicho, o a Viola Tchengego, es decir, a las mujeres que van en la parte delante de la clasificación, a Teguesa Yalef y, bueno, a las atletas que están buscando esa marca de 1'7'15' coincidida por Pauline Nagoroi-Esikon y que es el récord de la prueba en la Vila de Santa Pola. Perdiendo ritmo no está, yo creo que sigue clavando parciales a 2'50'2'51, que nos proyectaría esa marca de 59'30', 59'40'. Y ahí vemos a la cabeza de Carrera, ahí vemos a Cedidu Aderaf. Le queda poquito a Danlatbeliul. Dejó atrás a el que estaba ejerciendo las labores de Liebre, a Bereanu Wendesu, a Félix Mursoy, a Vendan Karoqui, a Senay Amleson, a Nicolás Cuestas, a Yuma Atori y está solo. Unas 600 metros para meta. Bueno, vamos a ver si podemos asistir. Estamos en los últimos minutos, estamos contemplando al vencedor. Se va a dar un baño de multitudes, está en recta la gente que aplaude, ese ambiente sensacional, ambiente de gran carrera. Vamos a ver si puede bajar de la hora. Está viendo el clon igual que lo estáis viendo vosotros de refilón cuando marcaba 59'40'. Sí, sí, va a poder. Lo va a raspar, tiene 10 segundos como las grandes estrellas. Entra en la alfombra roja y consigue bajar de la hora una vez más en la Villa Marató Internacional Vila de Santa Pola. Espectacular, Andlatbeliul, ese esfuerzo en la parte final del recorrido. No ha habido récord, pero ha habido victoria de un hombre con mucho pedigrí en nuestro deporte. Ahora uno 10 para el segundo clasificado, que era quien hizo de Liebre, Berjano Wendemu. No es nada fácil. Ahí le tenemos a Félix Mursoy, efectivamente es Félix Mursoy. Por debajo de una hora dos, una hora cuarenta. Ya, estamos acostumbrados a tal revolución en el atletismo que parecen normales marcas que hasta hace nada eran de mucho renombroso. Y ahí está Nicolás Cuestas. Una hora dos, quince. Marca personal, marca personal. Marca personal, tenía unos tres treinta y cuatro del diecinueve. Sí, más de un minuto y diez segundos de mejora. Nicolás Cuestas, bueno, un hombre que su manager te has pegado tú alguna vez con él en las carreras. Sí, sí, sí. Bueno, este hace Ditu, Adderab, la mujer que lidera la prueba. Detrás, un poquito por detrás, Viola, Chengengo, Teguecha, Yalem, Natasa, Cochran y Meritxell. Robert, mira, está Robert. Mira, bueno, la buena noticia, por lo menos que no vale, no se ha lesionado. Sí, 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 sí. Sí, venga, venga, Robert, ahí pisando alfombra roja como la estrella que es. Bien, contento. El puro que la aplaude. Es su debut. Primer español, es su debut, claro que sí. Una hora tres cuarenta y cinco. Está la primera mujer, Zenditu, Adderab, Gela, la etíope, muy, 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 muy cerquita, Viola, Chengengo, Neno. Ahí está, Zenditu, Adderab, pisando alfombra roja, a punto de romper la cinta, justo por debajo de la hora y ocho minutos. Ha mejorado nuestros pronósticos, ¿eh? Sí, 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 ha corrido, ha corrido. Era difícil sin el cron en la pantalla hacerlo. Exactamente, exactamente. Calculamos unos ocho largos, uno nueve, bueno, bueno. Pues una hora siete cincuenta y siete, muy buena marca. Muy buena marca. La segunda ha sido Viola, vamos a ver, esta tiene que ser, que es Ayalev, fíjate. La tercera clasificada, una hora nueve veinte, con José Pérez Torres al lado, animándola, aplaudiendo, que es que está más bonito también. Sí, claro que sí, claro que sí. Brazos en alto, ahora vamos a ver mucho brazos en alto, Alberto. Es que es otra cosa que este deporte tipo de sacar pecho. En este deporte la igualdad siempre, siempre, siempre se puede cenar, pero es verdad, y lo dicen las chicas y lo dicen los chicos, en este deporte la igualdad está a un nivel altísimo, altísimo, altísimo. Gente feliz y contenta, vemos ya que se van agolpando porque ya llegadas más multitudinarias, ya llega el grosso, como decíamos antes, el corazón propio de la carrera, donde hay mayor número de corredores. Es entre esta una hora cuarenta y dos horas, y bueno, pues damos la enhorabuena a todos, a todos, enhorabuena para todos los corredores que llegan felices a meta, puño en alto, brazos al aire, como tiene que ser, disfrutar de nuestro deporte. Y bueno, un síntoma de alegría, de esfuerzo, de satisfacción. Ojalá que os haya gustado la retransmisión y bueno, mucho atletismo por contar, que sigamos viviendo tanto, tan intensamente nuestro deporte. Muchísimas gracias y hasta, esperemos, como decía Alberto, hasta el año que viene en Santa Pola.